Hoy en El Explicador, un trabajo reciente presenta nuevos detalles sobre una de las cualidades genéticas del ajolote que podría servir para desarrollar terapias increíbles. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, dos trabajos publicados en revistas de prestigio revelan secretos de dos de las obras artísticas más famosas de la historia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.